11 de la mañana con un minuto de este viernes 17 de agosto de 2018 le cuento la temperatura en nuestra capital nos habíamos acostumbrados con temperaturas sobre 22 12.6 a esta hora en santiago 74% la humedad ambiental esperamos 20 de máxima hoy para mañana chubascos durante la madrugada ojo 7 y 17 y para el domingo 0 grado y 19 es decir aquello de que se habían ido las temperaturas bajas no es tan cierto no es tan cierto en valparaíso viña del mar quinta región costa 13 grados la máxima para hoy para mañana 11 y 16 y para el domingo 6 y 19 grados nos acompaña a esta hora el señor juan pablo román presidente de cona bicop cómo está juan pablo buenos días perdón yo agrego román rodríguez román rodríguez que es habitual que acá presentemos a las personas con los dos apellidos muchas gracias buenos días y muy honrado de ser parte de este diálogo con ustedes efectivamente yo presido el consejo de administración de esta cooperativa de vivienda que se denomina con a bicop y como buena cooperativa he sido elegido por los socios para ser consejero y posteriormente los consejeros eligen a quien preside el consejo de administración y en esto yo gasto gran parte de mi día en esto cuéntanos qué es con a bico con a bico es una cooperativa abierta de vivienda que así se denominan estas cooperativas porque realizan múltiples programas a diferencia de una cooperativa que sería cerrada y que realiza y ejecuta un solo programa vale decir se juntan 50 trabajadores 80 trabajadores de alguna fábrica de alguna un lugar y entonces constituyen una cooperativa y tratan de hacer sus viviendas y construir sus casas con ayuda o sin ayuda del estado y eso ocurrió en este país hace muchos años y posteriormente para mejorar el sistema si la legislación creó lo que denominamos cooperativas abiertas que pueden realizar muchos programas sucesivos y entonces yo soy de uno de esos al principio muchas muchos años atrás también estuve participé en la asesoría unas cooperativas de viviendas cerradas pero vimos que el sistema no funcionaba bien porque se perdía la experiencia la administración era difícil y entonces llegamos a crear una cooperativa abierta de viviendas que realiza múltiples programas en todas partes desde qué año el año el año desde el año 1974 que estamos trabajando como cooperativa de vivienda abierta vale decir vamos a cumplir casi 45 años y hemos participado en la construcción de miles de viviendas solamente para gente modesta trabajadores y cuando le digo modesta trabajadores estoy hablando de gente que gana entre 600 mil y 900 mil pesos mensuales esos son sus ingresos de la pareja porque ingreso familiar por llamarlo efectivamente ingreso familiar y entonces hemos construido viviendas nuevas y eso es importante decirlo dentro de esas 60 mil casas que hemos participado en operaciones de 60 mil casas 60 mil casas un número importante un número muy importante sí ahora dentro de eso son cuáles construcciones perdón perdón una consulta en todos chiles solo la región metropolitana en diversas partes no no nos da tanto como para todo chile pero en distintas regiones del país le digo al tiro las regiones en que la estamos trabajando y muy fuerte por de pronto la región metropolitana aquí en santiago en la quinta región en la sexta también en rancagua y en las regiones de las comunas aledañas en la séptima región del mable muy fuerte también en mable en tanto en curicó y en talca mismo como en las comunas también vecinas después en la octava región concepción muy importante concepción por no cierto y finalmente en la novena región en la araucanía que me interesa mucho eso por las razones que todos son una compleja y entonces allá entramos a esa región trabajando fuerte y hace varios años que estábamos ahí trabajando pero para referirme al número de viviendas que creo que eso interesa también entonces construimos viviendas nuevas o sea se compra un terreno se construyen las casas ahí nueve citas y se van entregando a los socios de la cooperativa menos en qué precios fluctúan estas viviendas la vivienda que nosotros construimos está alrededor de los mil cuatrocientas unidades de fomento y entonces esta vivienda de que es de unos cincuenta cincuenta y cinco metros cuadrados aproximadamente con su patio y con posibilidades de ingresar al algún vehículo porque alguna de estas gente después llega a tener su camioneta o fin su vehículo y entonces se construyen estos barrios nuevos muy tratando de estar bien ubicados en la en la zona donde en la comuna donde donde se está casa de 38 millones más menos más menos eso más menos ahora esta es lo interesante que quería explicarles yo a raíz de la pregunta de de qué vale una de estas viviendas y hablamos siempre en un unidad de fomento porque ese es el patrón que es la unidad de medición la unidad de medición que se utiliza para estos fines entonces cómo se financia esto no es cierto me preguntarán ustedes y entonces se financia a veces con un no no a veces con un porcentaje casi siempre el 90 por ciento de las casas de que nosotros entregamos están apoyadas con los subsidios habitacionales que entrega el estado de chile a la política de los subsidios viene hace muchos años también desarrollándose y ha ido perfeccionándose y mejorándose etcétera permanentemente y en buena hora que así sea y y entonces el el la familia o el la trabajadora o trabajador que quiere asociarse con nosotros se asocia primero tiene que ser socio de la cooperativa cómo se hace socio yendo a una de estas oficinas que están ubicadas en alguna de estas regiones que mencioné yo y entra a la puerta y dice mire yo quiero saber qué es esto de con avicop que me dicen que hacen casa y si nosotros hacemos casa y entonces le van a decir bueno usted quiere quiere una casa si quiero entrar a tener una casa hágase socio y qué tengo que hacer para ser socio firme este papel que yo soy socio y tiene que pagar una cuota capital ah tengo que pagar una cuota capital si tiene que ser socio para pagar un tiene que ingresar y pagar un capital en la sociedad en la asociación está de la cooperativa y cuánto vale hacerse socio una uef 27 mil pesos 27 mil pesos ah y ese es mi capital si ese es su capital y con eso se hace dueño de la cooperativa y cuántos somos dueños de la cooperativa en estos instantes son como menos unos 3000 socios ah y esos son los dueños son los dueños ah y usted señor román no es dueño no el señor román no es dueño yo también soy socio pero puse la platita ahí para ayudar a formar la cooperativa mi actividad entre paréntesis soy abogado y en eso me he ganado la vida bien o mal pero he instado entonces en así yo me hago socio que al integrante esta cooperativa tiene derecho a voto pero absolutamente tiene que ir a las asambleas de socios y en las regiones se hacen primero antes de la junta general que se hace una vez al año se hacen asambleas regionales y ahí entonces en la región la gente que está adquirida un determinado programa mandan delegados a la asamblea general y esos son los que votan y deciden quién van a ser los consejeros y se les da cuenta de los programas se les da cuenta de la plata que se ha invertido los terrenos que se están comprando de las casas que se van a construir las que se están construyendo y si traen un reclamo mire que la casa no sé cuánto se quedó mala bueno ahí ya pues hay que poner la cara y arreglarle ahora hay seguros involucrados me imagino no solamente es más que eso ok existe una unidad dentro de la cooperativa quien una vez que se entregan las casas que entre paréntesis los socios antes de entregar las casas las visitan participan durante todo el proceso de la construcción va viendo como avanza todo lo que llamamos talleres no solamente como avanza la construcción qué es lo que es el mutuo hipotecario esa palabra tan extraña mutuo hipotecario por qué la va a saber una persona que no ha estado en la universidad entonces ahí hay que enseñarle qué es lo que es un mutuo hipotecario porque él va a vivir pagando un dividendo hipotecario durante 20 años de su vida y tiene que saber si acaso tiene seguro de gravamen qué es lo que es el seguro de gravamen ahora la casa tiene problemas técnicos bueno cómo se maneja esta construcción qué es lo que pasa si acaso se echa a perder el califón todo ese tipo de cosas hay una filtración por ejemplo una filtración todas esas cosas entonces esos son los bueno fundamentalmente lo que se enseña es qué es lo que es una comunidad cooperativa porque la gente va a ir a vivir a un barrio y en ese barrio tienen que ser todos conocidos y entonces algo que se perdió en Chile la vida de barrio aquí pretendemos ganarla y porque usted cuando viera nuestro conjunto habitacional hay una placita depende del porte del proyecto hay dos o tres placitas sus juegos infantiles y las mamás ahí pueden ir a mirar ¿Multicanchas por ejemplo? no tanto como eso pero pequeñas canchas así para que los niños hagan un baby fútbol perfecto y los mayores en el verano en la noche ahí en fin puedan ir a una pichanguita una pichanguita ¿no es cierto? y pueden tomar su cerveza cuidadosamente porque de las casas los están mirando la cancha está metida en medio de las viviendas entonces se tienen que meter a las casas a tomar la cervecita más seguro señor Román por curiosidad ¿cuál fue el primer proyecto que usted estuviera hace 45 años pero si es que ya no me acuerdo yo creo desde el estado en Ñuño hicimos uno así pero hoy día sería imposible hacer uno de esos y esos proyectos actualmente ahora me recordé porque me acordé también hicimos en Calera de Tango en Calera de Tango hicimos uno grande y y allá para Jaüel también hicimos otro ya ah en Algarrobo ah en Algarrobo claro mire que lindo claro en Algarrobo hicimos un proyecto que se llama Estela Maris que está bien subiendo pero hoy día en Algarrobo este proyecto vale no sé estupendo claro está metido en la época en que lo hicimos era una cosa muy difícil de hacer para llegar agua potable para allá con todo mundo que se yo que en fin eso fue los primeros proyectos pero hay hay otros ahí en que llamamos País de Gales en Villa Alemana Villa Alemana si esa era grande y puede parecer obvia la pregunta y la respuesta pero ha cambiado mucho la construcción desde ese tiempo ahora no fíjese es decir estamos tratando de reemplazar el ladrillo por muros de hormigón es más resistente es mejor es más rápido pero el costo es más o menos lo mismo lo que pasa es que el ladrillito poner un ladrillo sobre otro tú requieres albañiles y que sean especializados en fin y la mano de obra en esa materia está escaseando o no hay muchos maestros que se dediquen a eso entonces es más fácil hacerlo con hormigón armado pero el techo sigue siendo igual bueno ahora no existe el techo de pizarreños porque eso como tenía afecto cemento es dañino y se reemplazó por otros tipos de techo la madera y las divisiones interiores son más o menos parecidas algo ha progresado la técnica en la construcción por los pisos también por lógica por lógica Juan Pablo volvamos al inicio ya la persona paga los 27 mil pesos y el socio de esta cooperativa que viene en más para este socio si quiere postular a una vivienda bueno como al ingresar se le hace la persona nos explica su situación social y económica y entonces hay lo que hay requisitos por ejemplo de renta lo que le estoy diciendo una renta de 600 mil pesos pero ahora con los programas de inclusión social que se han desarrollado últimamente hay una cosa bien notable en estos programas de inclusión social me voy a saltar un poquitito para contestar la pregunta y después volvemos a la misma porque usted me recuerda el programa de inclusión social lo interesante que tiene es que el el estado le otorga a los a los que quieren ingresar a estos programas un subsidio que es el subsidio clásico pero lo aumenta lo incrementa si acaso en el programa se incluye gente que se llama le ponemos este adjetivo vulnerable o sea que yo diría que es un una persona muy modesta sus ingresos son inestables no es no es un sujeto de crédito hipotecario en cambio el otro es sujeto de crédito hipotecario va a tener que contratar un crédito hipotecario para adquirir la vivienda entonces estos mil las mil cuatrocientas unidades de fomento que yo le decía a usted que es el valor de la vivienda va a tener que contratar un crédito ¿cómo conformamos ese valor de las mil cuatrocientas de los mil cuatrocientas unidades de fomento? primero tiene que haber un ahorro del socio y el socio tendrá que ahorrar treinta cuarenta unidades de fomento o hasta ochenta unidades de fomento según el tipo de vivienda que quiera llegar a alcanzar ahora ese es el ahorro del socio y ese ahorro lo hace en la cooperativa no lo hace en el banco como habitualmente se abre una libreta de ahorro para la vivienda eso yo le diría que en el caso de la cooperativa no pasó de moda eso porque la plata queda depositada en el banco y el banco le va a hacer una casa no lo que le hace es guardar la plata pagar una tasa de interés y punto pero en la cooperativa lo que hace es que ese ahorro esa plata es casa usted lo ha dicho con todas sus letras muy bien dicho es una casa entonces la persona no tiene por qué llegar con el millón de pesos al tiro no va ahorrando treinta cuarenta cincuenta mil pesos mensuales a sus posibilidades a sus posibilidades y se va a demorar todo lo que sea necesario pero va a estar dentro de la cooperativa no hay un plazo perentorio no tiene un plazo perentorio y entonces la persona va a ir eligiendo a qué programa habitacional se va a adquirir de los programas que la cooperativa va desarrollando y entonces lo que importa ahí es cómo va a obtener un subsidio habitacional y el subsidio habitacional es muy importante ¿por qué obtenemos subsidio en el fondo? ¿por qué el Estado nos regala plata a estos socios porque no alcanza su ingreso familiar para comprarse una casa? esa es la verdad de las verdades entonces el Estado ayuda al ciudadano a obtener esta casa con este subsidio habitacional que puede llegar a cifras de 470 unidades de fomento eso significan 13 millones de pesos o 14 millones de pesos en fin pueden ser una cifra importante entonces la cooperativa se encarga de ayudar de guiar de colaborar de estar al lado del socio asistirlo para obtener este subsidio entonces todo ese tramiteo de papeles y de antecedentes lo va haciendo la cooperativa con el socio al lado entonces se obtiene este subsidio habitacional y entonces más el crédito hipotecario o sea tenemos uno el ahorro del socio dos el subsidio habitacional que le otorga el Estado y tercero el crédito hipotecario esos tres componentes hacen el valor de la vivienda de las mil cuatrocientas los veintisiete de los treinta y tantos calculó usted treinta y ocho millones treinta y ocho millones eso con eso ya tenemos el valor de la vivienda y al tener el valor de la vivienda sí entonces el socio ya cuando se construye la casa ahí está su escritura definitiva y muchas gracias puede seguir siendo socio pero se va feliz con su casa y con su pareja y tuvieron muchos hijos como dice el cuento de la y una vez que ya tienen la vivienda es necesario permanecer como socio no no necesariamente no necesariamente puede optar a otra casa no porque no va a poder tener nuevo subsidio ok el subsidio habitacional es una sola vez en la vida de cada ciudadano y siempre que cumpla los requisitos de ser una persona de ingresos modestos o sea a una persona que gana 3 millones de pesos mensuales 2 millones de pesos no tiene ninguna posibilidad de tener subsidio en esta república ¿no es cierto? no los subsidios van para las personas y se califican y es muy rigurosa la calificación que hace el el Ministerio de la Vivienda para otorgar los subsidios habitacionales hay encuestas de por medio no solamente visitas una una operación está bien hecha está bien estructurado el sistema de subsidios de habitacionales chileno en ese sentido y ha sido muy ¿el chileno es proclive a participar de cooperativas? yo diría que sí en este país hay un millón un millón y tantos ochocientos mil socios de cooperativas un millón ochocientos mil ochocientos mil socios de cooperativas eso significa de cada diez uno uno por lo menos es socio de una cooperativa campesina agrícola de ahorro y crédito de vivienda de salud de transporte de pesquero ahora yo diría que hoy día se está como revolviendo nuevamente a estas cosas las cooperativas de que tuvimos hubieron tantas en la década de las setenta o sesenta y que por todos lados el gobierno estaba siempre apoyando las cooperativas entonces lo que le quería complementar el programa de inclusión social que es muy interesante eso entonces uno hace una población de cien casas supongamos con abicopa hace cien casas treinta por ciento de esas casas van a personas vulnerables y el otro setenta por ciento de las casas o sea setenta casas para personas que no son vulnerables o sea que van a ir con un crédito hipotecario incluso más dentro del mismo conjunto adicional dice ah ese paga dividendo y este otro no paga dividendo y las casas son iguales son prácticamente iguales por lo menos desde el exterior son todas iguales puede ser que en el interior haya diferencia se entregó sin pintar o el piso es un cemento alisado y el otro tiene un radiero un radiero alisado pero bien parejito porque si no no funciona bien adentro y y el otro tiene un piso de flotante o flotante o de baldosa o fin entonces pero son ese tipo de diferencia entonces por el costo de la vivienda el costo de la vivienda del vulnerable es mucho más bajo que el otro costo pero en definitiva lo que hace con el copo es que junta todos estos costos y se reparte por igual y como es una cooperativa que cada socio tiene un voto entonces adentro no hay ninguna diferencia y son todos iguales entonces esto a las cooperativas de este programa de inclusión social no le llama mucho la atención porque siempre ha sido inclusivo si ahora el programa de inclusión social la gracia que tiene es que le da más subsidio a la persona que se va a este conjunto habitacional que comparte con personas que la casa está 100% no 100% pero se le exige un ahorro de 10 UF por lo menos o sea 270 mil pesos para usar en el caso de los vulnerables ahora para ser vulnerables hay que llegar la encuesta de la municipalidad y todo ese tipo de cosas hay también un filtro fuerte muy importante qué proyectos habitacionales tienen actualmente en la región metropolitana en estos momentos nosotros tenemos en construcción más de 2.200 viviendas actualmente en la región metropolitana casi 1.300 en la quinta un programa menor de 178 casas en la sexta tenemos 236 viviendas en construcción en la séptima en la región del Mable de 275 y en la octava en la Aucanía estamos construyendo 223 viviendas nuevas ahora en la Aucanía eso me interesaría darle algún algún dato si me permite pero por supuesto claro miren en la Aucanía que es importante que siempre se dice que no hay inversiones y problemas de ese tipo en la Aucanía nosotros en los últimos 5 años hemos tenido inversiones muy importantes en la Aucanía desde el 2003 al 2018 hemos invertido en viviendas solamente sociales 37 millones de dólares casi 38 millones de dólares una empresa que está hecha por gente de este nivel social socioeconómico o sea gente que gana entre 600 y 900 mil pesos entonces ¿cómo lo hacen? bueno nos dan crédito los bancos el ahorro de los socios que se acumuló porque tenemos 45 años de existencia ya tenemos ahorros acumulados hace muchos años que se tienen que los excedentes que queda de cada proceso de construcción se tienen que ir a un fondo que se llama de reserva y eso es el gran patrimonio que tiene Conabicop para seguir construyendo viviendas sociales en el país pero entonces su vocación solamente viviendas sociales viviendas para los trabajadores de este nivel eso es lo que hacemos entonces yo quería recalcar que en la zona de la vulcanía tenemos esta importante inversión ahora en el resto del país también ahora la gracia está que la banca nos ha apoyado o sea nos ha dicho mire yo les creo y le otorgan créditos a nuestros socios y nos prestan plata a nosotros para comprar terreno para construir las viviendas en fin además del capital o del patrimonio que Conabicop ha logrado reunir en estos 45 años señor Román a propósito lo que estaba señalando ¿qué opina de la irrupción de la municipalidad en esto de las viviendas sociales? me parece estupendo me parece estupendo mire el déficit de habitación del país es una cosa muy grande muy difícil de resolver faltan más de 400.000 viviendas de eso aproximadamente cerca de 300.000 tienen que ser viviendas nuevas ¿dónde se saca recursos en el país para construir eso? el resto es gente que vive tiene una casa pero vive hacinado en una casa o en un departamento chico o que la gente no cabe o que la casa está muy deteriorada es muy antigua entonces el hecho que las municipalidades participen de este tipo de programas me parece bien ahora no es fácil participar de este tipo de programas yo creo que es un tema muy complejo porque comprar un terreno habilitar el terreno ¿con qué plata se compra? la municipalidad no tiene plata para comprar terreno la municipalidad las condes con esta historia que han propalado tanto últimamente bueno la plata para ser un edificio de 80 departamentos 80 departamentos ¿qué es? pero peor es nada ¿no es cierto? pero 80 departamentos ¿de dónde sacó plata para comprar ese terreno la municipalidad de las condes? bueno porque le vendió otro terreno a la municipalidad de Vitacura y entonces con esa plata se compra el terreno en las condes y entonces se puede construir el edificio de 80 viviendas pero una vez que se construían esas 80 unidades habitacionales ¿qué? ¿qué va a pasar? la municipalidad de las condes no tiene ingresos para hacer vivienda sus ingresos de acuerdo con la ley de municipalidades no da para eso pues tiene que mantener la comuna el aseo los jardines la iluminación son otras las responsabilidades ese es el otro el otro punto ¿quién repara la casa si acaso vienen las goteras o el ascensor se echó a perder en el edificio ¿quién va a hacer eso? entonces si el tema de construcción es un tema hay que hacer un proyecto habitacional ingeniería arquitectura contratar una empresa constructora supervigilar que la construcción se realice en tiempo y en forma que el financiamiento esté cuadrado que no vaya a producirse un déficit y entonces es una fíjese que nosotros en Conabicop somos un conjunto profesional muy importante porque en el fondo la cooperativa es eso estar los socios que es el corazón de la cooperativa pero lo importante son el volumen de gente que trabajan ahí tenemos 39 ingenieros hay que pagarles todos los meses ¿no es cierto? después 7 arquitectos lo mismo nunca dejan de faltar los abogados ¿no es cierto? esa raza especial de los abogados 6 abogados ingenieros comerciales otros 6 contadores 13 inspectores de obra 14 ayudantes de los inspectores de obra 10 bueno y tenemos una empresa constructora también no le hace falta un periodista está ocupado el cargo lamentablemente pero existe sí existe periodista claro como no lo había mencionado claro y tenemos una empresa constructora que la hemos armado y está construyendo un volumen importante de casas con unas 600 casas las construimos nuestra empresa constructora y no otras contratamos normalmente empresas constructoras que son calificadas y ahora hay que inspeccionar en la obra que cumplen el contrato dentro del tiempo y forma nunca ha faltado la empresa constructora que de repente abandona el trabajo y se cae la empresa constructora porque no le alcanzó los recursos y entonces hay que salir adelante con la obra en alguna forma porque no vamos a dejar a los socios votados entonces todo eso es lo que hace Conabicop estoy en la página justamente de Conabicop la página web que es Conabicop punto celo usted puede ingresar muy lindas las casas muy lindas las casas que están por lo menos acá en la página web Rebeca Mata en la Florida poeta Max Jara en Talca región del Maul en Colina condominio escultor Sergio Castillo y también en Temuco poeta Teófilo Sid son las viviendas que aparecen muy muy lindas esos son los programas que estamos haciendo una última consulta para ser socio ¿qué pasa con los inmigrantes? ¿pueden integrarse? pero absolutamente con los brazos abiertos hemos recibido peruanos colombianos lo que usted quiera haitianos también ¿qué requisitos tienen que tener para ser residentes? lo mismo que cualquier chilenio porque el subsidio también nos distingue eso es bien importante el subsidio habitacional que otorga el Estado de Chile se lo otorga igualmente a un peruano venezolano haitiano no hay diferencia porque eso es básico aquí la República de Chile no puede discriminar los derechos básicos constitucionales y para qué decir la cooperativa pero felices de recibir y tenemos socios inmigrantes ¿hay límite de edad por ejemplo? ninguna eso va en relación con el tema del hipotecario si claro en ese caso ahí el banco le decía bueno como usted si usted tiene 80 años ¿cómo le va a dar un hipotecario por 20 años? no no ahora el promedio de edad de nuestros socios fíjense que es bien interesante esa pregunta es gente joven fíjense que el promedio es de 37 años 37 años 37 años y es una pareja joven ¿no es cierto? de 37 años y para tener una casa definitiva bien ¿no es cierto? obvio claro mujeres hombres jefes de familia cualquiera que sean ahí están una mujer que gana 600 700 mil pesos socia de la cooperativa listo se hace socia una consulta si por ejemplo alguien opta al subsidio habitacional pero en vez de postular a un crédito hipotecario tiene el dinero propio y él financia esa parte ¿se puede? absolutamente se puede el 10% de las casas la gente las compra sin crédito hipotecario y el 90% restante va con crédito hipotecario con subsidio con todo esto que les he contado que es un tanto complejo pero que yo lo encontro bastante fácil de entender si no absolutamente ahora lo importante la persona se acerca a las oficinas de conabicop en estos lugares en cualquier parte ese es el tema justamente le iba a preguntar para ir terminando la conversación redondeando ¿cómo tiene que hacer un interesado? hay gente mucha gente que no está escuchando chuta aquí está la posibilidad de tener una casa ¿cómo tienen que hacerlo? bueno paso por paso usted acaba de darnos el sitio la página web conabicop.cl hay un call center 600-586-5500 aparte de estar en redes sociales vale decir en facebook y en twitter estaban tuiteando algunas de las frases Juan Pablo suyas la estaban haciendo justamente en twitter la estaban replicando y viene muy detallado oficinas en Santiago en Santiago en la calle Serrano hay la salida del metro de la Universidad de Chile al frente del Ministerio de la Vivienda ni más ni menos ni más ni menos ahí tenemos oficina de hace muchísimos años y entonces la persona llega ahí y se va a encontrar con las personas que lo atienden que son todos especialistas gente que está acostumbrada a esto y lo va a guiar tiene respuesta a todas las consultas más que eso lo va a guiar lo importante es guiar a esa persona para que llegue a su casa porque durante este proceso que puede demorar un año dos años bueno le pueden pasar muchas cosas a la persona oiga me enfermece enferme mi mamá no puedo seguir ahorrando oiga fíjese que no voy a poder ahora darme vuelta esto porque un hijo mío está muy enfermo así que no voy a seguir me va a castigar tengo que pagar una multa por salirme por nada pide presenta su renuncia o suspende su actividad de socio y retire el ahorro que ha hecho hasta ese instante y se lo lleva a su casa porque tengo que pagar las cuentas de la enfermedad de mi mamá de mi hijo el que sea no es cierto a esta hora voy a estar escuchando gente que es mamá también que incluso abuelo ellos pueden ir a consultar por su hijo por sus nietos obviamente evidente obviamente y por último llaman por teléfono pueden como decía usted tuitear y hacer hacer las consultas a través de redes sociales como hoy día el sistema moderno es así funciona así funciona así entonces está todo abierto y eso es el Navicop y entonces como cooperativa es importante decirlo eso es una entidad sin fines de lucro porque el propósito de los socios es mejorar sus condiciones de vida y eso es lo que hace con Navicop tratar de que los socios mejoren sus condiciones de vida y entonces ¿cuánta plata se gana? mire nada porque lo que sobró de cada programa habitacional la ley nos obliga la ley de cooperativa a llevarlo al fondo de reserva el fondo de reserva no se puede repartir durante la vigencia de la cooperativa queda ahí la plata en posada y para qué en posada se compran nuevas propiedades nuevos terrenos se hacen más casas todo ese tipo de cosas y en eso eso es lo que hace no solamente una cooperativa de vivienda la campesina la agrícola hacen eso entonces crean estos fondos de reserva importantes y eso es lo que hacen las cooperativas son instituciones sin fines de lucro y por lógica cualquier dueño de una propiedad como siendo no una cooperativa cuando ya termine de pagarla o incluso cuando tiene deuda puede transferirla puede venderla pero de todas maneras si el socio es dueño absolutamente de su vivienda mira a los 5 años me quedo chica en la casa tuve en vez de un hijo como se fueron a vivir muy felices tuvieron muchos hijos el cuento tuvo más de 2 o 3 hijos entonces no cabemos vendamos la casa y compremos una otra casa más grande y eso se hace la última consulta de mi parte por lo menos si alguien ya tiene el subsidio puede de igual forma pertenecer a la cooperativa pero evidente claro con subsidio en la mano dijo oiga mire yo tengo un subsidio y no he podido encontrar una casa ya está la puerta abierta en Conavico fantástico perfecto bueno ha sido pero tremendamente útil y esperamos que no sea la última vez que lo tengamos por acá claro interesante un tema que importa mucha gente que aún está sin casa además que llega justamente a nuestro público hay muchos interesados que se van a contactar con ustedes bueno encantado yo de haber tenido esta oportunidad de conversar con ustedes ha sido muy útil para mí también porque las preguntas de ustedes siempre van al hueso muchas gracias gracias pues ha estado con nosotros el presidente de Conavico Juan Pablo Román Rodríguez faltan 25 minutos para el mediodía Nati viste tu cupón oh todo lo que ahorré con el club ahorro ni marca obtienes beneficios ahora ya anorama un viajecito y quieres seguir ahorrando postanigla rosada o paleta 3.990 pesas el 990 pesas el 990 pesas el pesas el